Esto es el gran y esperado top 3 de mejores villanos de anime y videojuegos. ¡Comencemos! Y en este puesto tenemos al mítico Liquid Snake. Es probablemente el mejor ejemplo de cómo alguien que podría haberse convertido en un héroe acaba siendo el villano. La contraparte perfecta del heroico Solid Snake, la otra cara de una misma moneda, fue tan bueno que tuvieron que revivirlo de la forma más bizarra posible para Metal Gear Solid 2. En este caso a través de Ocelot, que tras implantarse el brazo de Liquid, tras perder el suyo a manos del ninja Metal Gear 1, este era capaz de poseerlo e incluso hablar como él. Sí, amigo. Un villano y un héroe legendarios. Tanto Liquid como Solid son hermanos, clones de Big Boss. Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Su plan fue crear artificialmente el soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo. Big Boss. Mientras Solid fue criado en Estados Unidos, para convertirse en un soldado de élite, Liquid creció en un ambiente de guerra en África. Testigo de la brutalidad y la muerte sin ningún tipo de filtro. Además, a diferencia de su hermano, éste conocía la verdad acerca de su naturaleza como clon. Con la creencia, errónea eso sí, de que nació con los genes recesivos del legendario soldado. Me usaron de conejillo de indias, para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti, yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo, incluso antes de haber nacido. Vamos, descubrir que era una basura desde el día de su nacimiento. Completamente deshumanizado, siendo utilizado como un medio para un fin y nada más. No es difícil entender su odio, tanto por Big Boss como por su hermano, el cual incluso le arrebató la posibilidad de descargar todo su odio hacia su padre. De vengarse y reclamar su lugar en el mundo. Una identidad. Un propósito. Como podemos ver, Liquid pretendía declararle la guerra al mundo entero si era necesario. El odio había consumido cada célula de su cuerpo. Pero lo mejor de esta historia es que él jamás había elegido ser el villano, ni crecer en medio de la guerra. Tuvo que sobrevivir y aprender que sólo así, sólo siendo el más fuerte, tendría una oportunidad. Tuvo que encontrar un sentido a su existencia. Ser algo más que un clon en mal estado, o una simple marioneta del gobierno. Quería demostrar que era mejor que su hermano. Que era mejor que Big Boss. El hombre del que era, sólo una sombra. Una mera copia. La ironía es que en realidad Liquid tenía los genes dominantes, y era Solid el que tenía los recesivos, los malos. Liquid en realidad estaba destinado a ser el héroe. Pero el destino, las malditas circunstancias, le llevaron de la mano hacia la oscuridad. Y por otra parte, el que tenía los peores genes, se convirtió en el legendario soldado que todos conocemos, Solid Snake. Héroe indiscutible de la saga Metal Gear. El mensaje de Kojima aquí es muy claro. Tus genes no definen quién eres, ni lo que eres capaz de lograr. Es un mensaje que se ha mantenido a lo largo de la saga, con diferentes enfoques. No obstante, cabe señalar que hacia el final, en Metal Gear Solid 1, si Solid salva el pellejo, fue gracias al Fox Die. Porque Liquid, estando hecho polvo, arrastrándose entre los escombros, no se rendía. Incluso habría acabado con Solid. De no ser por el mortífero virus. Liquid es pues un soldado formidable, altamente capacitado y experimentado, inteligente y astuto. Con motivaciones y traumas profundos. Además de un líder nato, de gran carisma, capaz de inspirar una lealtad en sus filas, solo comparable a la de Big Boss. Aunque lo más increíble, murió sin saber que había nacido para ser el héroe y no el villano. Aunque quién sabe si eso hubiera cambiado algo. Como bien su braya Kojima, y ya hemos mencionado antes, nuestro origen poco importa y no dicta a quiénes somos. Por cierto, gracias por ese trolleo con Master Miller. Es de los que quedan grabados en la memoria. Y siempre recuerdas con una sonrisa. Si queréis saber más sobre este personaje y su historia, dejádmelo en los comentarios. Mientras tanto, vamos al segundo puesto de este legendario top de villanos. Virgil, The Devil May Cry. No es difícil compararlo con Liquid. Hasta él mismo se cuestiona lo que planteé hace un momento. Tanto él como su hermano Dante, cualquiera de los dos, podría haber acabado siendo el héroe y el otro el antagonista. La muerte de su madre durante el ataque demoníaco les afectó de forma muy diferente. Su madre y su hermano estaban en la casa en llamas cuando Virgil estaba afuera en el jardín, donde fue asaltado por demonios. Fue entonces que su parte demoníaca despertó y logró sobrevivir. Y así fue hasta la casa. No había ni rastro de su familia. Solo muerte. Y así fue como abandonó el lugar, sintiéndose completamente abandonado. Mientras Dante se escondió, Vergil luchó por sobrevivir. Y aunque salió con vida, jamás dejó de sentir que había sido insuficiente. Que de haber sido más fuerte, podría haber salvado también a su madre, la cual acabó pereciendo durante el incendio. Al tiempo que no dejaba de sentir que lo habían abandonado en favor de su hermano. Aunque esa no fuera la verdad. Un dolor y resentimiento que lo llevaron hasta la obsesión por el poder. Abrazando su parte demoníaca y despreciando por entero su parte humana. La cual ve como el origen de toda debilidad. De lo que le llevó a la tragedia. Hasta tal punto que llega a desprenderse de esta con ayuda de la Yamato en cuanto tiene ocasión. Todo lo contrario que Dante. Dante se ocultó durante años. Odiaba su linaje. Y tardó en mostrar su naturaleza. Estas diferencias. Junto al resentimiento y el dolor. Es lo que le lleva a la eterna rivalidad con su hermano. Al igual que Solid y Liquid Snake. De nuevo, dos hermanos. La misma condición. La misma tragedia vivida. Y diferentes puntos de vista. Circunstancias que les llevaron por caminos completamente opuestos. Es por ello que es tan fácil empatezar con Vergil. Una vez más. Como ya pasó con Liquid y Solid Snake. Estamos ante las diferentes caras de una misma moneda. Lo que convierte al héroe en villano. O al contrario. Desde Dare and I Cry 3. Vergil ganó peso como el antagonista principal de la saga. Dotando de complejidad a la historia de los Sparda. Y haciendo brillar aún más si cabe. Al gran Dante Sparda. Esto fue en aumento. Hasta llegar a la quinta entrega. Donde efectos prácticos se acaba convirtiendo por derecho. En un protagonista más de la saga. Vergil. Disciplinado. Preciso. Con un gran sentido del honor. Ya desde el primer juego. Siendo Nero Angelo. Cuando estaba atrapado y sometido a Mundus. Mantiene aún así el sentido del honor. En nuestro primer encuentro. Pudiendo hacernos una emboscada. Nos invita a luchar al aire libre. En igualdad de condiciones. En el 5. De nuevo muestra esa faceta. Pudiendo destrozar a su hermano. Le exige que antes recupere fuerzas. Si ahondamos un poco más. Entenderemos que su ansia de poder. No es sino la necesidad. De dejar de sentirse vulnerable. De sentir que puede perder. No fue capaz de proteger a su madre. Y no permitirá que algo así se repita. Sea en la situación que sea. Y aún así perdió contra Mundus. Y fue sometido a un sufrimiento atroz. No es difícil entender su desesperación. Por arrancarse a aquello que consideraba que lo hacía débil. Y es por eso que es tan disciplinado. Por eso su combate es tan impecable en su ejecución. Se esfuerza continuamente por ser mejor y más fuerte. Huye del sufrimiento. Al tiempo que entiende que el dolor es parte de su vida. Y asume con orgullo su linaje. Como hijo de espalda. Sus miedos y pesadillas más profundas. Son a fin de cuentas. Lo que le convierten en alguien tan peligroso. Si queréis que profundice en este personaje o en la saga. O en el maravilloso significado de esta canción. Dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí. Vamos con el primer puesto. Lo sé. Faltan villanos. Como Sephiroth de Final Fantasy 7. Entre otros. Pero es un top 3. A la próxima tendrá que ser un top 5 por lo menos. El caso. Que aquí está. Aquí tenéis. El primer puesto. Sí, hablamos de Griffith. En este caso no viene de un videojuego sino de un manga. Y es sin lugar a dudas uno de los mejores villanos de la historia. Y empezaré con una demoledora afirmación que deja muy clara mi opinión acerca de él. Griffith es humano. No villano. Así es. Desde luego, Kentaro Miura creó el mejor villano posible para uno de los héroes más legendarios del manga. Podemos hablar de los traumas de Guts. Podemos hablar de las traiciones. Pero vamos a centrarnos de lleno en Griffith. El cual no es la otra cara de la moneda. Griffith es por sí mismo ambas caras. Ambos caminos que llevaron a convertirle en el ser más terrible que podemos imaginar. En el monstruo que todos conocemos. Tenía la determinación de Liquid o la de Virgil. Tampoco se rendía ante nada. Pero es que Griffith fue todavía más allá. Bajó hasta el mismísimo infierno si era necesario. Pero no solo eso, sino que bajó todavía aún más. Pero ante todo, Griffith era muy humano. Un niño, un plebeyo en un mundo donde la familia en la que nacías marcaba tu destino. Donde tu apellido y tu sangre era más importante que tu valía. Pero ese niño tenía sueños y luchó por ellos incansable. Se preocupó de ser el mejor. Tanto en las armas como en la cama. Nada lo dejaba al azar. Toma el conocimiento como un arma tan poderosa como lo es el acelo. Incluso podemos ver cómo lee el Kama Sutra. Ni siquiera el romance con Charlotte, que más tarde trataría de llevar a cabo, lo deja al azar. Ese es Griffith. Calculador y disciplinado. Y muy ambicioso. Lideró su propia banda, la banda del halcón. Siempre buscaba a los más leales. Y a los más fuertes. Tal y como ocurrió con Guts. Les daba un motivo para luchar. Y les proporcionaba todo lo que fuera necesario. Desde armas y armaduras. Cualquier cosa. Y si era necesario, vendería su propio cuerpo a cambio del dinero y la influencia para conseguirlo. Algo que Kentaro reflejó perfectamente en algunas páginas del manga. Podemos ver cómo siempre estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para alcanzar sus increíbles metas. Fue así y con muchísimo esfuerzo, cómo la banda pasó de ser un temible grupo de mercenarios a ser caballeros al servicio del rey de forma oficial. Algo que no sentó nada bien a los que se oponían por su sangre plebeya. Incluso intentaron matarle. Pero Griffith no se quedó de brazos cruzados. Acabando con todo aquel que se oponía a él y los suyos. Sin embargo, todo cayó cuando Griffith entabló relación con Charlotte, la hija del rey. Su plan era casarse con ella, sí. Tal y como había estado planeando. Con fines políticos. Pero su impulsividad fue su condena. Y de hecho fue arrestado. Y su banda exterminada. Salvo por aquellos que lograron escapar. ¿Fue esto debido al abandono de Guts, el que sin duda fue su mejor amigo? ¿Por el que llegó a arriesgar la vida cuando estaba en peligro a manos de Thoth? Es lo más probable. Como ya dije, hoy no hablaremos de Guts. ¿De por qué se fue? Pero dejemos claro que esto afectó muchísimo a Griffith. De un modo que jamás admitiría, de hecho. Y todo esto desembocó en una terrible condena a la que fue sometido. Un año en el peor calabozo posible. Donde una limaña lo mantuvo con vida, sí. Pero torturándole de las formas más horribles que puedas imaginar. Sin piel en múltiples zonas. Sin ligamentos. Incapaz de caminar. Incapaz de mover las manos. Incluso le habían cortado la lengua. El rostro completamente mutilado. Era como un cadáver. Que apenas podía mantenerse en pie. Que apenas era capaz de respirar. Su sueño. El sueño de aquel niño prevello. De llegar a lo más alto. Se había esfumado. Se había ido al infierno. Y para más Inri. Vio a Guts de regreso. Cuando la banda logró dar con él para rescatarle. Tras un año en aquel infierno. Pero Guts no estaba cuando lo necesitó. Y además parecía estar con Casca. La chica con la que Griffith habría deseado estar. Pero nunca dio el paso. Pues él necesitaba enamorarse y casarse con alguien de la realeza para consumar su plan. Su maldito plan que le llevó a acabar en ese estado en el que habría preferido morir. Frustración. Odio. Celos, por supuesto. Todo lo que un ser humano podría llegar a sentir. Era lo que Griffith sentía en aquellos momentos. Es su cuerpo. Como ni siquiera su brazo es capaz de mantenerse erguido. Se parte como una rama seca. Es tal el sufrimiento que desea la muerte por encima de cualquier cosa. Y de hecho intenta suicidarse lastimosamente. Pero apenas es capaz de intentarlo. Y es entonces cuando el Véjerid aparece. Ese objeto que profetizaba un brillante futuro para Griffith y los suyos. El cual le llevó hasta el terrible eclipse. En el cual se uniría a los manos de Dios como un nuevo ser demoníaco. A cambio. Él tenía que sacrificar a los suyos. A su banda. A los pocos que le quedaban. Los más fieles. Su única familia. Por la que lo había dado todo. Y es donde encontramos de nuevo. A ese Griffith más humano. Y al más egoísta. Al preferir el sueño. Por el que en algún momento. Solo por Guts. Llegó a dudar. Sin importarle nada más. ¿Qué harías tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Renunciar a tu sueño. Dejarte morir. O renacer como un dios. Eso sí. Teniendo muy en cuenta el precio a pagar. Entendemos que no fue una decisión fácil en absoluto. Pero renació. Como renació su rencor por Guts cuando le abandonó. El cual era su mejor amigo y lo dejó ir. Al cual fue incapaz de pedirle que se quedase. Por ese maldito orgullo. Que fíjate a dónde les había llevado ahora. El Griffith que conocíamos había muerto. En cuanto lo había perdido todo. Incluido sus sueños. Su amigo. E incluso su cuerpo. Y volvió como Fento. Un ser despiadado. Obsesionado con su ansia de poder. El cual acaba violando a Casca delante del que fue su mejor amigo. Con absoluta inexpresividad. Mirándole fijamente. Todo por el mero hecho de vengarse. Por el mero hecho de hacerle sufrir. Todo por la traición que sintió cuando Guts la abandonó. Y con un mensaje claro. Griffith siempre ganaba. Y Casca fue suya. Siempre fue suya. Al igual que la vida de Guts. El cual también le pertenecía. Ese era el mensaje. Griffith le había vencido. No como aquel momento en el que perdió en la nieve. Tras estos perturbadores hechos. Guts y Casca fueron salvados casi milagrosamente. Sacados del lugar de muerte. Aunque ambos marcados para siempre. Como presa de los demonios. Y ahora tú. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros en su lugar? Esa es la pregunta. Y es muy importante. Porque no es nada fácil de responder. Es por lo tanto Griffith. Uno de los mejores villanos que se han escrito. Un villano. Cuyos terribles actos y maldad. Resultan tan difíciles de explicar. Un villano que motiva y hace brillar. A un héroe legendario en el manga como es Guts. Desde luego lo consigue. Cumple con ello. Y es por ello. Que se lleva el primer puesto. En este top 3.